En el expediente judicial donde se investiga el paseo familiar que realizó el señor presidente de la república el año pasado, la sala tercera autorizó el levantamiento del secreto tributario para verificar las facturas que fueron emitidas por el hotel y por una de las empresas que realizó el transporte en helicóptero. Es importante aclarar que no se está autorizando el levantamiento del secreto bancario de ninguna persona y que el secreto tributario que se va a levantar es de terceras personas, no del señor presidente. Lo que se busca es verificar la emisión de las facturas correspondientes a los gastos asociados a este viaje. Desde que se abrió el expediente, los abogados defensores del señor presidente presentamos no solamente estas facturas, sino que también los comprobantes bancarios y los estados de cuenta que demuestran que don Carlos Alvarado pagó su hospedaje, traslado y alimentación. Esperamos que con esta información la Fiscalía General pueda terminar su investigación y llegar a la conclusión que para nosotros es clara y evidente y es que aquí no existe absolutamente ningún delito ni falta que se haya cometido.